¿Cuánto llegó a estar en abril? Sí, y después había llegado a los 1500. Así que nada, buenas noticias por ese lado, baja el riesgo país, cae la brecha, sube el merval. Después, bueno, tema de la semana. Ahí está, básicamente, a nivel presupuesto, la novedad en realidad fue el discurso de Milley, que hizo énfasis en lo que es el equilíbrio fiscal, que es innegociable. Y después los supuestos macroeconómicos implícitos en el presupuesto, que es esto de qué espera o qué ve el gobierno en tema de crecimiento, de horario y demás. Espera un crecimiento de 5% para 2025, que es levemente optimista, pero no está muy lejos de la media del mercado. La media del mercado siempre es 4 puntos o más de crecimiento para el año que viene, lo cual alcanzaría a compensar lo que es la caída de este año, que se espera que sea 3.8%. De hecho, ahí está. Así que esperan un crecimiento bastante importante. De hecho, sacando lo que fue la recuperación de COVID, sería la mayor tasa de crecimiento en más de una década. Después, a nivel de inflación, esperan un 18% o al menos está en el presupuesto. Súper optimista. ¿Qué onda eso? Es optimista, pero tampoco está tan lejos de las estimaciones del mercado. 30 y algo del red, más o menos. Exactamente. O sea, esperan 30%, de 30 a 18, de venir de una inflación de 300%. La verdad que es chirola la diferencia de 10 puntos porcentuales de la inflación. Entonces, puede ser levemente optimista. Y después, el tipo de cambio oficial, 1.200 pesos a finales de 2025. Con lo cual, digo, si vos vas a ese escenario de muy baja inflación y demás, eso implicaría un crawling peg más o menos de 1.4%, o sea, abajo del 2%. Es un escenario optimista, pero tampoco es irrealizable. De hecho, en términos relativos a otros presupuestos, la última década, sería el presupuesto más realista, creo, en más de 10 años. Y además, es el primer presupuesto con equilibrio fiscal implícito también, en más de 10 años. O sea que, a nivel de optimismo, no se le puede pegar tanto, porque si le pegás este presupuesto, de los últimos 10 años, tuviste que haber masacrado. Yo creo que va a terminar siendo el presupuesto que más cerca va a estar de la realidad. Pero sí, tal vez el dato de inflación sea un poquito optimista. Tal vez el dato de crecimiento no sea 5, o sea 4. Otro que son súper optimistas es que para fines de 2025, dólar a 1.200. Y, pero si vas a un esquema de unificación cambiaria, digamos, un esquema de inflación de 2% mensual, tampoco es descabellado pensar eso. Así que, nada, ese para mí fue, me parece bastante realista, a pesar de que suena optimista, ¿no? Y conectando con la inflación, de hecho, que es el próximo gráfico, yo ahí traje, digamos, los datos, los últimos datos de alta frecuencia de septiembre. Está mostrando mediciones alternativas, traje 2. Está mostrando que la inflación, efectivamente, parece que va a perforar el piso de los 4 puntos, va a ser de 3 y pico. Ahí tenés la medición, esta es la, creo, de Orlando Ferreres, si mal no veo. Acá tenés el dato de las primeras dos semanas, ¿no? En la segunda semana de septiembre fue la inflación más baja desde abril de 2020, cuando arrancaba la pandemia. O sea que, estás llegando a niveles de inflación bastante buenos y acá tenés 30 días móviles, ¿ok? Los últimos 30 días, o sea, más o menos 15 de septiembre contra 15 de agosto, te va a 3.3 mensual. Esta medición le pega bastante, se parece bastante a INDEC después. Y en el próximo gráfico tenés un dato similar de otra medición. O sea que todos los caminos me lo llevan a Roma, todos muestran cosas parecidas. También, la inflación se volvió a desacelerar en septiembre y, de hecho, es la primera vez que registra deflación en el año. Tuvo una deflación a nivel semanal en el año, esta medición. O sea que, la inflación va a bajar en septiembre, va a perforar ese piso de 4 puntos. La inflación del último trimestre de este año va a arrancar con 3, digamos, todos los meses. O sea, a pesar de los 4 meses de estar alrededor de 4, ahora sí. Ahora va a ser 3 y seguramente a principios de 2025 ya sea 2 y así sucesivamente va a seguir bajando si todo se mantiene como... Por eso traje estos datos, no solamente porque son relevantes en sí mismos, sino porque conectan un poco con el escenario de que vas a arrancar, digamos, la primera parte de 2025 con 2 y pico por ciento de inflación mensual, con lo cual no es tan descabellado llegar a un 20, 20 y algo. ¿Cuánto mensual tenés que tener más o menos para llegar al 18 del...? Y 1,3, más o menos. Lo que está descontando el gobierno, implícitamente, digo, más allá de si le pegan o no, es que la inflación del segundo semestre de 2025 va a ser de 1, 1 y algo, o incluso un poco menos. ¿Andulamos mufa? Sí. Todo indica que 2025, digo, 2026 va a ser un segundo año de crecimiento. Esta para mí es la novedad, porque es como, venimos con este serrucho de un año sí, un año no, un año sí, un año no. Yo creo que se va a romper la inercia, o sea, 2026 va a ser otro año de crecimiento si no pasa nada raro en el mundo. Y es una gran novedad, porque uno de los temas que yo decía, digamos, cuando estaba arrancando esta administración, es, che, Argentina, o sea, todo bien, vos podés ordenar la macro, podés bajar la inflación, podés hacer un montón de cosas, pero si vos no bajás el gasto público y los impuestos de manera sustancial, no tenés chance de crecer. El gobierno ya hizo la tarea, o sea, hizo algo que era totalmente impensado. Llegó a, básicamente, el nivel de gasto público a nivel de 2008. Claro, es lo que no ven los que dicen que esto es lo mismo que pasó con Marx. Exactamente, en paralelo te está bajando la inflación. Es cierto, a nivel nominal no bajan muchos impuestos, pero te bajó mucho el impuesto inflacionario. Entonces vas a un escenario de reactivación por el lado del crédito, digamos, el campo, saliste de la sequía. Siempre que bajás la nominalidad de la economía, no tenés ninguna gran devaluación, la economía rebota y crece. Y si encima le sumás, que bajan los impuestos, digamos, todo indica que, bueno, y el cepo se está relajando y se va a seguir relajando, va a desaparecer. Bueno, vas a hilar dos años de crecimiento. O sea, vas a venir 5% de crecimiento en 2025, el peor escenario 3, 3,5, 4, ¿ok? O sea, recuperás lo que perdiste en 2024. Y en 2026, si creces un poco más, la economía vuela, básicamente. O sea, el escenario de la voladura más latoniana, o sea, no es descabellado. O sea, lo que digo es que los haters la van a tener complicada, no solamente en 2025, sino en 2026 la van a tener jodida. No sé si vieron el video de Grabois diciendo que el peluquero, el que le vende la lechuga, la gente con la que él se codea, le dice que está mejor. Y él dice, el gobierno se nota un gol. Y eso que no viste el 10%. Mejor en el sentido de que si sos un comerciante, más previsible. Pero recién arranca. Imaginate lo que va a ser a finales 2025 o principios de 2026. Claro. Estimados, ¿cómo están? Les comento que ya está abierta la suscripción a Freedom Academy. Freedom Academy es una plataforma que creamos para resolver grandes problemas de hoy y que poca gente habla con la importancia que merecen. La ansiedad, la procrastinación, las adicciones y temas de motivación en general. Si algo o todo eso resuena con tu situación, Freedom Academy muy posiblemente sea la solución que estás buscando. Estamos hablando de que hay una pandemia a nivel de salud mental, sobre todo en jóvenes, adultos y adolescentes. Gente que pasa todo el día en las plataformas, en Instagram, TikTok, en Twitter, en X, YouTube, OnlyFans o jugando videojuegos de manera compulsiva que no pueden parar, evadiendo situaciones personales y perdiendo todo tipo de capacidad de concentración o foco para progresar en la vida. No pueden trabajar, no pueden estudiar o les cuesta, no pueden ir al gimnasio, sienten que no se hallan o que no tienen un propósito. O incluso personas que son funcionales pero que por todas estas distracciones están operando a media máquina, digamos, lejos de aprovechar su potencial. Lo bueno es que tenemos una solución costo eficiente para esto. Armé básicamente Freedom Academy junto con un equipo de desarrollo para ir introduciendo pequeños cambios en la rutina pero con un impacto muy elevado, de manera estratégica, ingenieril, inteligente. Al tiempo que te vamos a ir explicando los modelos teóricos de todo, ¿sí? Para que entiendas a detalle por qué estás haciendo lo que estás haciendo y cómo cambiarlo pero entendiendo el todo. ¿Por qué estás como estás y cómo pasar al próximo nivel? Vas a entender lo que los psicólogos ni psiquiatras te explican de una manera tan clara que no van a quedar dudas de nada. Ahora voy a mostrar un poco de testimonios para que vean que esto realmente es así. ¿Cómo hacemos todo eso exactamente? Bueno, la etapa 1 de la mentoría consiste en un programa de 11 semanas con sesiones teórico-prácticas, una sesión teórica de alrededor de 60 minutos por semana, totalmente remota, ¿ok? La podés hacer de cualquier lado, ¿sí? O sea, es un video, una sesión por semana, durante 11 semanas, de más o menos 60 minutos, remoto, lo podés hacer de cualquier lado, ¿sí? En paralelo vas a tener que ir haciendo algunos desafíos o quests, ¿sí? Te voy a dar tarea mínima, mínima, ¿sí? Piensen que está hecho a prueba de cualquiera de esto y van a ir anotando alguna que otra cosa e implementando algunos pequeños cambios, ¿sí? Mi equipo y yo te vamos a ir haciendo seguimiento para que puedas ir avanzando como corresponde, para que no te salgas del programa, ¿sí? Del camino que seteamos para que vos mejores, despejando cualquier tipo de duda que vaya surgiendo. En resumen, y para que se entienda aún más claro, ofrecemos un protocolo totalmente innovador que sigue la línea cognitivo-conductual, pero que además se sirve de la tokenización y la gamificación para incentivar comportamientos virtuosos. Y esto funciona, en serio. Los resultados hablan por sí solos. Nosotros ya mentoreamos más de 100 personas, no es que esto es nuevo, durante el último año. Y hemos logrado cambios extremadamente significativos, que ahora te los voy a mostrar, muy superiores en general a cualquier otra alternativa disponible. Por eso es que hoy me estoy dedicando de lleno a esto. Funciona tan bien y estoy tan entusiasmado que me estoy dedicando full time a esto, básicamente. ¿Por qué? Porque además tenemos un programa único y a la vez muy prometedor a la hora de ayudar a la gente. Es una continuación también del libro Libertad para la Gente Inteligente. O sea, que son conceptos que vengo trabajando hace por lo menos tres años. Acá tengo un ejemplo. Eli bajó de peso de manera significativa, y acá se ve en la foto. Y esto ni siquiera es un programa para bajar de peso. No es que es un programa para bajar de peso y bajó de peso. No. Como mejora todo lo de arriba, la ansiedad, la motivación, etcétera, bajó solo de peso, sin buscarlo. Fue un bien colateral. Si existe el daño colateral, acá fue un bien colateral del programa. Otras personas, incluyendo a Eli, bajaron el screen time de manera muy significativa. O sea, el tiempo en pantalla con el celular. Pasando de situaciones de 7 u 8 horas o 6 a 2 horas, 1 hora o menos, muchos. Y todo de manera orgánica, sin que esto sea una experiencia traumática. Sin que te dispare la ansiedad y tengas un síndrome de abstinencia que no puedas aguantar. Otras personas incluso dejaron de fumar o bajaron significativamente la cantidad de cigarrillos que fumaban. De tabaco y de otras cosas. Pero la mayoría hace todo esto de manera simultánea. Se empiezan a comer mejor, bajan de peso, fuman menos, usan menos el celular, se pueden motivar. Y, de nuevo, lejos de hacerlos sentir peor, los deja más motivados. Más enérgicos que nunca. Con niveles de claridad mental y foco que no experimentaban de hacía mucho tiempo o nunca. Entonces, si querés cambiar tu situación a partir de hoy, sumate a la comunidad de Freedom Academy ahora. Dale click al link de la descripción y nos vemos ahí.